Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes Y el día de hoy, bueno, vamos a hacer una revisión de noticias Que ya no había noticias desde hace un ratito, pero por eso no había subido videos Pero ahora sí, sí hay noticias Antes de, nada más invitándolos, bueno no, antes de, vamos a saludar ¿Quién nos visita? Saludos a Sumash con su Winterfah Hola, ¿cómo estás? Sumash, un saludo Bueno, antes de, invitándolos también a que se unan a Twitch En Twitch todos los días a las 7 y media de la noche, en 3 semanas Hacemos directos para que no se los pierdan Digo, únete a Twitch y ahí vamos a estar echando desman todos los días Otra de las cosas que también me gustaría anunciar es que de vez en cuando voy a hacer Obviamente los videos de Heroes en YouTube no cambian, ustedes lo han visto Ahí están los videos, o sea, eso no cambia Lo único que cambia es los directos que van a ser diarios y todo eso Que van a ser más constantes, pero eso es en Twitch ¿Vale? Para que los que juegan Heroes Pues estén aquí sin problemas y si no quieren ver otra cosa, pues ahí ya está en Twitch No pasa nada En fin, otra de las cosas que quería decirles rápido antes de empezar Es que ya está nuevamente la opción de Super Chat Por si ven un directo en YouTube, ahí está el Super Chat Díate las sábanas, apoya al canal Al igual que en Twitch ¿Vale? Con Bits O con suscripción de Twitch Prime Muy bien, con eso ayudas al canal a mejorar, obviamente Y bueno, creo que eso sería todo en cuanto a noticias Súmete a Mino, también dale like al video perro Y vamos a empezar Tenemos ya disponible la gran batalla La gran batalla mítica de Cynthia Futura Heroína Ok, esa es la primera noticia Ahorita vamos a checar eso Y también nuevos mapas de maniobras También Y bueno, ya también hay un video Para las novedades de Fire Emblem Three Houses Y el 26 de Julio es la cita para obtenerlo Ok Bueno, ya sabíamos que también había un banner disponible Del pasado futuro Ahorita vamos a echar un YOLO ahí Así que, bueno También recordándoles que, bueno Está creando lazos Ya activo desde hace unos días Recuerda hacer tu primera jugada del día Para que no te pierdas esas dos corres Pues diarias Gratis, ¿no? O sea, la primera vez que juegas este modo GG, ¿no? Te dan este Te dan orbes No, pues pica Hay que hacerlo, ¿no? Bien Entonces Bueno Perfecto Vámonos Creo que ahí nos van a No, no se puede evitarlo Bien Mira, mira Este perro Va a Ablo Lo El chavo de acá Pero no se puede evitarlo Bien Y así Haz tu primera jugada gratis Lo que procede Pues es ir a hacer un YOLO, ¿vale? Muy bien Ahí está Vamos a hacer el YOLO ¿Cómo voy? 3.5 Ya voy en 3.5 Aquí A mí lo que me interesa Es obtener una Una más Porque necesito esa Esa es muy buena Uy Esta o esta Vámonos Mucha suerte a todos Con sus invocaciones También Bien Ahí está el humito Elis 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 Ongatube Bueno No está mal Porque estoy buscando Uno más ataque Ojalá que sea más ataque Este perro Tiene mucho que no me salía Eso Qué buena suerte Bien Entonces más ataque No Pues sí Ya definitivamente Este lo voy a Sumar De hecho Tengo uno más Tengo Un Eliwood Más uno Pero es más resistencia El perro Ah no Según yo era más resistencia No Es más HP No Pues pica ¿No? Bueno Ya tengo el más ataque Bien Entonces No Es que es con ese Durandal Con La Sable pesado No No GG También tenemos Bueno Habíamos dicho ¿No? Sobre Lo de la batalla mítica De la futura heroína Bueno Vamos a probar A ver Qué tal nos va Infernal Futura heroína En la zona de peligro Vamos a ponerla Ok Ok También Borrado Ahorita No No Vamos a ver Seguida de hecho ¿Por qué no me lo llevé? ¿Por qué no me lo llevé? ¿Por qué no me lo llevé? O qué Chaval ¿Por qué no? ¿Por qué no me lo llevé? What? este perro me va a dar muchos problemas nos podemos llevar a esta Cintia, puedo poner a Titi ahí en su lugar pero espero hacerlo con nuestra Shaba lo que puedo hacer es esto y ahora si taparle el paso de Chao es lo que me interesa, taparle el paso de Chao estas son las noticias del día de hoy a modo según yo de resumen, espero les haya gustado el video ya saben denle like, suscríbanse nos vemos en el siguiente video de Fire Emblem Heroes y únanse a Mino y a Twitch saludos, ah y también a Twitter ahí pueden este... para los directos de Photoshop ahí me pueden enviar las imágenes que quieren que yo edite jejeje, saludos ¡Gracias! ¡Gracias!